Amigas y amigos, les saluda Gabriel Biestro. Como saben, hace algunas semanas, en este Congreso del Estado, la bancada de Morena, junto con la del PT, PES, Verde, aprobamos la nueva ley de educación. ¿Por qué les digo esto? Porque en estos últimos días hemos recibido una serie de llamadas, de denuncias, se han acercado padres, madres de familia, para comentarnos que en determinadas escuelas están cobrándoles de manera obligatoria la cuota que debería ser voluntaria. Sabemos que las escuelas están en una situación complicada, sobre todo en estos tiempos, pero aún así la cuota debe ser parte de un acuerdo con los padres de familia. Sabiendo que en estas épocas la situación es complicada, es difícil, y que a lo mejor muchos padres no pueden pagar esa cuota, les quiero decir que no les pueden obligar a pagarla bajo la amenaza de no inscribir a sus hijos. Si les ocurre esto, acérquense con nosotros, vengan al Congreso, nosotros estamos en la 5 Poniente, número 128, en el centro de Puebla, y si no pueden venir, mándenme un WhatsApp, mándenme un mensaje al 2221-57-1193, o márquenme, el teléfono del Congreso es 372-1100, y la extensión es 175. Nosotros podemos ayudar a que este problema lo resolvamos juntos. No vamos a permitir que dejen sin inscribir a ningún niño o niña, y menos bajo la amenaza de que si no se paga la cuota, no se inscribe. Precisamente para estos casos es la nueva ley de educación. No lo permitan, denúncienlo, acérquense con nosotros, y entre nosotros encontraremos la solución.